¡Ey! ¡Oh! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma, campeón! ¡Ey! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Los goles se suceden! ¡Raybould sigue y suma! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma y le venés! ¡Inazuma! ¡Vamos, Raybould! ¡Te hará un campeón! ¡Ey! ¿Qué onda? Soy CX, aquí le seguimos jugando lo que es Inazuma, Leven Y ahora vamos a jugar contra Italia Con el equipo Orfeo El entrenador Di Ya se ha presentado y todos nos acabamos de ir con cara de qué, por qué O sea, ¿por qué sigue siendo el entrenador? Supongo que no pudieron contratar a otro Y parece que les ha dado órdenes de jugar un fútbol en específico para derrotar a Inazuma Ya que él conoce los movimientos de la mayoría de sus jugadores Así que vamos a enfrentarnos ¡Listos! 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 ¡Que empiece! Creo que... Ok Haré un corte para ver si a quién les puedo meter y a quién no Y lo veremos en un ratito ¡Listo! Solo tenemos que meter a Jude y ya lo metí Otra vez sirve eso para decirnos quién es nuestro amigo y quién no Y aquí estamos, en el Estadio Cóndor ¡Listos para enfrentarnos al equipo Orfeo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Nuestra formación! ¡La misma que la vez pasada! Aunque vamos a cambiarlo un poquito mejor A Jude lo vamos a dejar... Voy a poner a Plumber aquí Y a Jude lo voy a cambiar acá abajo Y a Jude lo voy a cambiar por este Y... Sazarashi aquí ¡Listo! Así estará bien Así que nos vamos a enfrentar ahora Al equipo Orfeo Mira ahí está el... Diabolo Este diabolo me da bastante... Se viene para articular Vamos a empezar el juego Sí Finalmente he empezado Sí, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se atreve a jugar el fútbol? ¿De su papá? ¿Oye la de su papá? Cuando yo era joven Era admirar ese juego igual que tú El papá de Darks Él se llama Darks ¿Dónde es el amado del fútbol? Sí, vamos a hacer que Mr. D recuerde que amaba el fútbol No, no, no me puso No, no estoy llorando Deja de jugar el mismo juego que mi padre Y juego tu fradero fútbol ¿Me? Mr. D. Y también me gustó mucho tiempo de hacer jugador de jugador. ¡Ahora voy a hacer lo que te llama! ¡Sí! Es que es lo que vamos a enfrentarnos al verdadero fútbol. O sea, lo más cabrón, nada de trampas, nada de triquiñuelas. Vamos, Pabla. Doble toque. ¿Puedo esperar este Pabla? Sencillo pero con estilo. Otra vez. Me da miedo Paolo porque creo que tiene bastante ataque. Así que lo vamos a ir debilitando poco a poco. Aunque ese doble toque no quita mucho que llegamos. Otra vez. Quiero que quita 20, creo. Tenemos que estar 60, 60. Vuelve a la mitad. Deténlo, deténlo. No vayan todos. Voy a detenerlo con un zig zag de fuego. Ya, también lo podemos dejar que se acerque tanto a la portería. Venga, sí. No, el lóvermigo. Me equivoqué. Creo que parece decir eso de que lo pusiéramos para diferenciar nuestros equipos. Porque como los dos son de... ¿Cómo? No. ¿Como los dos son de color azul? ¿Cuál es eso? Ahí está. Fak, 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 fak. Fak, to nativo. Ok. Dientes de ropa. Sí, no podemos dejar que... Se acerque. Deberíamos detenerlo a cualquier modo. Costos, voy a decir, a cualquier modo. Y... Espejismo de balón. Espejismo de balón. Espejismo de balón. Bien, 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 bien. Ahí te va. Vámonos. Fak. Bueno, te lo vamos a hacer a ti. Bueno, no, no se la pases a nadie. No se la pases a nadie. Vamos a ver si... No, no va a pasar. Hija, a lo mejor podríamos tirar nosotros solos, pero... No. La defensa de clones es bastante poderosa. Creo que es de nivel 3. Parece que estuve en un largo sueño. Aquí estamos viendo el pasado. De que él quería ser como su padre, pero pues ya no pudo hacerlo. Entonces, les instruí a los morritos para que fueran como su papá. ¡Taken! ¡Vete para arriba! ¿Qué? ¿Plumer? Yo pensé que iba a ser como... ¡Salto lunar! Pensé que había atacado el negro. ¡Vamos! ¡Diabolo! ¡Ecobol! Pues... No estamos haciendo nada, ¿eh? No hemos salido de la media cancha. Bueno, no me han dejado llegar tanto a la portería de ellos. Otra vez vamos a hacer su ecobol. Y ya con eso se le ganan sus energías. No te preocupes de hacer un tiro tan poderoso de 23. Así que vamos a resistir este primer tiempo. ¡No! ¡Apobolo no! ¡Apobolo no! Man ultradimensional. ¡Flecha divina! Ah, pensé que iba a tener un ataque más poderoso. ¿Qué? ¿Ninguno lo bloqueó? ¡Vamos! ¡No me falles! ¡Man ultradimensional! Vientos. Ya subió de nivel. Perfecto. Correcto. Entiendo. ¡Vamos! Te enseñaré mi remate de asalto. ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Borbandeo! 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 ¡Ay! ¿Quién lo detuvo? ¡No lo detengas! ¡No lo detengas! ¡Fuck! ¡Escudo bárbaro! Sí, hay que bajarle un poco los stats al portero. ¿Guardia de coliseo? No creo que lo detenga. Digo, no creo que lo detenga. Sí, de que lo iba a detener. No lo iba a detener, pero no creía que yo fuera a anotar el gol. Sí, somos bastantes buenos. Este es un juego. Este juego sí está apretado. No me han dejado hacer nada. Afortunado. ¿Quién es ese güey? Ese que siempre aparecía en la historia. Él es el verdadero capitán del Morfeo. Morfeo. Del Morfeo. Una gata. He llegado. El capitán ha llegado. ¿Es este capitán debe ser cabrón? No, tú vas a meter el cabrón. Ahí viene la hermana. La hermana que no podía ver. Pero que ya la operaron. Para los ojos. Y ya pudo ver. Dice. Ah, tú eres mi amigo el Mr. D. Simón, yo soy. Ah, qué chingón. Voy a verlos jugar fútbol. No, pues sí, es cierto. Ah, ¿cómo se conocían? No, pues. Es que él me iba a visitar. Al hospital y me daba dulces. Sí, no. No. Yo jamás hice eso. Ahora póngase a jugar. Ah, claro que sí, entrenador. Gracias por todo lo que hizo por mi carnala. Así que empiece el segundo tiempo. Voy a dar lo mejor por ti, hermanita. No te preocupes. Yo te detendré. Ah. Muy bien, que empiece el verdadero juego. ¿Qué? Aplástenlos sin piedad. Simón, simón. Ya, está emocionado porque ya va a poder ver un partido de fútbol. Bueno, más que nada emocionado porque ya puede ver. Tien que tin. Tien que tin. Voy a dar rogar al Mr. D. Ahora sí, ya que llegué. Hay que darlo todo para ganar. Claro que sí. Pero no tan rápido, mi amigo Nagata. Porque te enfrentas a alguien de Zuma Eleven de Zekie. El Dekiel poderoso. Así que vamos allá. Piense el segundo tiempo. Vamos, 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 vamos. Uy. Vamos a ver qué tan bueno eres, Nagata. Pues al parecer no eres tan bueno como... Todo lo dicen. Estoy usando bastantes técnicas porque todavía tengo la pase de furtón. No gasto tanto como debería. Pero aún así. Voy a arriesgarlo todo. Este no acabo. Voy a arriesgarlo todo en esta jugada. No, papá. Digo que lo voy a arriesgar todo. Y te quedas ahí. Y voy a utilizar el... Y voy a utilizar el... ...jaula de piedra. El... El efecto para que el... ...para que las animaciones se fueran rápido. Pero lo voy a utilizar porque si lo... ...vas aquí... ...ah, es que si me anotan gol... ...con eso me va a dar chance de anotar. No estoy en fuera de lugar. Perfecto. Pingüín emperador número 3. ¡Vamos! Ahí está. Pingüín emperador. ¡No lo hemos logrado! ¡No lo hemos logrado! Vamos a cambiar ahora... ...a este cabrón porque está cansado. Lo vamos a bajar aquí. Y aquí vamos a poner a... ...Makito. Bien. Y ya. Con eso es lo suficiente. Vamos a continuar. Escáner de defensa. Creo que ya no se puede subir más del... ...de la versión 3. Si es que ya casi no lo voy a utilizar. Pero como estoy aquí en corto... ...ah. No lo pongo aquí para... Si nadie me... ...me para el tiro... O sea, si nadie le quiere la velocidad y potencia... ...yo creo que es un golpe. O sea, si no lo bloquean. Si lo bloquean, pues ya. ¡Pingüín! Y me agarró en corto. En corto lo agarró. ¡Escudo barbárico! No se vincula a esa técnica también. Y lo bloqueó. Muy animado. ¡Vamos, Areishi! Bloqueo. Eco-ball. Pero no hay que confiar. Nosotros hemos anotado un gol... ...y ellos todavía no han anotado a... ...A Nakata. No, 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 no. No presiones, no presiones. Bueno. Él no tiene nada. Así que la vamos a... ...atajar. Bien, bien. Ay, wey. Desde que íbamos a fallar. Aquí voy, aquí voy. Un paso muy largo. Paso muy largo. Muy bien. Ya alcanzamos a llegar. Corto mecánico. Muy bien, ya que se va a caer el tiempo. Ya se va a acabar el tiempo. Debemos resistir, debemos resistir. ¿Falta? Ah, no. Salió la bola. Ok, ya vamos a continuar. Vamos a continuar así como estamos. Ganas, 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 negro. Bien, 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 bien. Aquí va. Ah, ya no tengo tampoco energía. Creo que tuve que verlo cambiado. O sea que Nakata sí tiene técnicas. ¡Wow! Qué chingón se miró eso. Sí, realmente tiene una técnica excelente. Ah, Sequiel, me van a chingar, Sequiel. Vamos a utilizar una técnica de defensa. Desaceleración. Trampa andina. Vamos a utilizar la trampa andina. Trampa andina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, aquí está. Vamos, Maquito. ¡Plumer! ¡Corre! ¡Rebasa, rebasa! Ah, no puede ser que no hayas rebasado. De la araña. Se acabó el partido. Ay, bueno. ¿Ya se acabó el partido? Estuvo bastante emocionante. O sea, nada más anoté un gol. Ahí, Kido. O sea, nada más anoté un gol y... Y no lo... Lo bueno es que no dejé de hacerlos nada. O sea, desde un principio se empecé a quitar las técnicas. Y eso se corrió el tiempo. Porque si no, no me hubieran... O sea... Ay, cabrón. Estuvo muy difícil esto. Estuvo difícil. Ya ni siquiera sé lo que digo. O sea, realmente eran buenos. Nada más anoté un gol y... ¡Eh! Fue como que desapaso. Porque ya fue la única vez que llegué. Yo las demás... Tiraba de lejos y la paraba. O me bloqueaban. No va a ser animación. ¡Oh, los ojos! ¡Oh, los ojos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si tienes que usarlo, puedes escribir una gafas especiales. ¿Tienes que necesitas eso? No. Lo que voy a hacer es usar ahora mismo. Es mi marca de trading. ¿Es verdad? Aunque... ¿y es? ...y ya lo arrestaron porque se dieron cuenta que estaba haciendo trampa. Y que era parte de un plan maquabélico por parte de la FIFA, en donde Blader le dijo que se iba a reelegir. Y entonces pues ya, ahí quedó. Y ella dijo, no, pues voy a aceptar mis crímenes y yo voy a dejar que me arresten. Señor Kageyama. O sea, al final recuperó el amor por el fútbol, pero tuvo que pagar por sus crímenes De cosas que hizo hace 40 años Y ahí está el viejito, en la gorra roja No, pues ya llévame pues Ya llévenselo chicos Y aquí están los malos, esto es el Blatter Solan, se llama Solan El malo es el que, el organizador del torneo, pero porque quiere hacer trampa para ellos ganar Y como ellos van a ganar, ellos van a controlar el fútbol Y de esa manera ellos van a decir quién gana y quién pierde Y van a tener todas las riquezas Ya todos estamos contentos Que hemos pasado las clases, las clases eh Las clases eliminatorias Y ya vamos a entrar como el segundo mejor Creo que sí vamos a entrar como el segundo mejor, ¿no? Porque Anotamos gol Perdimos contra Argentina Y entonces pues ya con eso pues ya perdimos, ¿no? Creo que sí clasificamos Clasificamos y ya solo tenemos que esperar el Del juego A ver, o sea, ¿contra quién vamos? Bien como que dice las semifinales Hoy Bobby se unió a mí Va a ser parte de la Inazuma Japón Bueno, eso es todo, espero les haya gustado Dejen like, comenten y pues Vamos a ver hacia dónde vamos Contra qué nos enfrentamos Y ya, para ser campeones mundiales Si les haya gustado Nos vemos en el siguiente video ¡Al ratos!